Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho, que no va a ser realizado Dice hay un espacio, perdido en tus días Yo quiero llenarlo, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida, amado otro tonto Dice no, mi amor, dice no por favor Dice al menos en esto, el primero yo soy El primer tonto, de tu vida quiero ser El primer tonto, que te amo a ti mujer El primer tonto, ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!